Cada año, en la actualidad, cada año estamos resolviendo a través de convenios de mediación más de 2.500 asuntos. Esto significa la carga procesal de dos juzgados civiles o de tres juzgados familiares. De ese tamaño es la importancia de mediación para el Poder Judicial del Estado. Estamos abatiendo la carga de por lo menos tres juzgados familiares. Y bueno, en materia penal serían muchísimos más si los comparamos con el número de 2.500 con el número de asuntos que era un juzgado. Entonces, realmente es una gran ayuda que permite que esos asuntos que no llegan al juez y se resuelven antes, pueda dedicar el juez mayor tiempo para atender otros asuntos de importancia, de relevancia. Esa es la idea. La idea es agilizar los procesos, la solución de los problemas. La idea es pacificar a la sociedad. También, ¿por qué no? Descargar a los juzgados. Por eso es importante la mediación. Y la profesión jurídica tiene una gran participación en este campo. Los mediadores privados son unos aliados del Poder Judicial. ¿Por qué son aliados? Porque a través de los conflictos que luego nosotros no nos enteramos porque nos pueden resolver.